Ya fue identificado el hombre asesinado en la línea Ferria. Luego del proceso de investigación que inició la policía, frente al caso de asesinato que se registró a eso del mediodía en el barrio Camilo Torres, se conoció que la víctima fue amarrada y luego le fue a arrebatar la vida de un disparo. El oxiso respondía el nombre de John Jairo Riazos Cangá, de 26 años de edad. Se espera de parte de los familiares que las investigaciones de las autoridades permitan esclarecer este hecho y no quede en la impunidad, como otros sucesos.